¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Bussan y hoy estamos aquí jugando Grimas Shake Simulator o simulador del batido de Grimas. Pues sí, chicos, estamos en este juego. Vean qué cool está esto. Y se supone que este juego nos va a ayudar a crear batidos acerca de la bebida de Grimas. Miren, hasta aquí lo tenemos. A ver, ¿podemos ordenar? Nos dice acá, hola, quisiera un batido de Grimas. Y nos dice, claro, un segundo. Ok, entonces vamos a ordenar nuestro batidito. Ya nos lo están sirviendo, chicos. Vean, miren. Y dice, aquí tienes. Bueno, muchas gracias. Y este es el famoso batido. Lo tenemos en nuestras manos. Acá hay bastantes personitas que también están tomando el batido. Miren, hasta están sentados y todo. Pero bueno, a ver, vamos a... Ay, como que a alguien le pasó. No sé qué le pasó a ella. Pero bueno, vamos a tomar entonces el batidito justo ahora. Y lo tomamos y... Mmm, riquísimo. Y ganamos un emblema. Feliz cumpleaños. Ya, con hable bien. Feliz cumpleaños, Grimas. A ver, vamos a tomar un poquito más. Acá nos sale de los sorbos también que tenemos que hemos tomado. Miren, vamos por otra vez otro sorbito mucho más. Muchas gracias. Un poquito más. Aún no nos pasa nada, creo. Solamente tenemos que tomar nuestro batidito. Ok, seguimos tomando. Perfecto. Muy bien. Aquí veo que están todos nuestros amigos también tomando con su canastita de bebidas de Grimas. A ver, yo quiero seguir tomando. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Hay que ir investigando un poquito del mapa porque... Ay, miren. Un hoyo. A ver, ¿y si me meto? Ok, chicos. Me metí a las alcantarillas. Vean qué es esto. Acá también hay... Acá hay un tacho de basura. A ver, nos salía como que podemos agarrar algo. ¿Qué nos dice? Lata de frijoles. A ver, lo vamos a recoger entonces. ¿Para qué será la lata de frijoles? Ni yo tengo idea. Pero vamos a recogerlo mientras damos nuestros sorbitos a esta bebida tan deliciosa. Excelente. ¿Qué? Miren una rata. Y ganamos nuestro emblema por la... Ganamos nuestro emblema por la rata. Ok. Bueno, eso estuvo muy raro. Podré tirarme aquí al agua. A ver si me lanzo. Ay, ay. Ay, me llevo hacia otro lado. Y ganamos otro emblema también por eso. Miren. Ok, me llevo a este lugar. Y acá vemos a que hay tiburones. Miren, chicos. Ay, qué bonito se ve este tiburón. ¿Por qué hay tiburones acá junto con este pobre amigo? ¿Qué le pasó? Pobrecito. Miren, como que se lo están comiendo. Vamos a meternos de nuevo aquí a las alcantarillas. Porque quería ir por este otro lado. Miren, que por aquí no fuimos. A ver. Ah, solo nos toca salir. Entiendo. Solamente es eso de salir. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué pasó? Nos atropellaron. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que nos podían atropellar y yo no tenía ni idea? Bueno, este, vamos a... ¿No podemos pedir otra bebida? Aparte de la que ya tenemos. Me parece que no. A ver, si nos metemos acá. Mira, estos son los servicios higiénicos. Ay, amigo. Hola. A ver, voy a sentarme aquí. Eso es. Vamos a usar el bañito. Mientras estamos tomando nuestra bebida. Déjenme usarlo otra vez. Excelente. Y seguimos tomando nuestra bebida. Miren. Ay, se lo estamos usando. Y ahí va como varios colores. Pero a ver, ¿le puedo dar click al bañito o algo? Parece que no. Bueno, sigamos tomando nuestra deliciosa, deliciosísima bebida. Sigamos tomando, chicos, esta bebida tan rica que tenemos por aquí. Como que algo me está tapando. Ok, no pasa nada. Pensé que iba a pasar algo. Miren, está como que todo muy normal. A ver, si nos ponemos en este otro baño, tampoco pasa absolutamente nada. Y acá, aquí tampoco. Pero nosotros, pues, seguimos tomando nuestra bebida. No podemos darle click acá a nada. Y acá tampoco. Entonces, no hay nada que hacer por aquí, chicos. Vayamos hacia otro lugar. ¿Nos podemos meter por acá? No, definitivamente no. Bueno, seguiré tomando mi bebida súper deliciosa que tengo de Grimas. A ver, hay que seguir investigando qué es lo que encontraremos por todos estos lugares. Acá hay un amigo también que está tomando su bebida, pero yo no veo nada. Miren, el mapa ya no es como que no es muy grande. Acá hay un tacho de basura. Ok, me puedo meter por aquí. Y miren, están todas las bebidas de Grimas y un peluche de Grimas. Ok, pero al parecer no puedo hacer nada más tampoco por aquí. Hay unas... ¿Qué es eso? Miren, son globos. ¿Por qué habían globos ahí? ¿Qué pasó? Aquí no veo que haya nada que podamos hacer, chicos. Por aquí. A ver, hay que saltar por este otro lado. Miren, encima del techo. Ok, ¿y en este techo qué es lo que habrá? Aquí hay una chimenea, pero creo que no logro... No, definitivamente no logro llegar. No, a ver, toca bajarnos. Entonces, a ver, ¿y si bajo? Excelente. Y nos dice... ¿Casa de quién? De cashier. A ver, podemos abrir y cerrar la refrigeradora. Y podemos recoger todas las cosas, vean. Ay, no me digas que nos podemos preparar la bebida de Grimas. Es cierto. ¡Qué buen servicio! Creo que sí, chicos. Nos podemos preparar las bebidas de Grimas. ¡Miren! Estamos... A ver, a ver. Hay que cerrar esto. Hay que cerrar esto de acá. Ciérrate, por favor. Excelente. Y ahora sí podemos agregar todas las cositas para preparar las bebidas de Grimas. De verdad. Leche, crema... Ay, no sé para qué sirve esto. Ok, estas moras. Y ahora podemos hacer el mix. Excelente. ¡Ay, miren! Acá está. ¿Cómo preparar una bebida saludable de Grimas? Entonces solamente licuamos todo eso. Amigos, cierra, por favor. Y ahora podemos usar esto y lo servimos acá. Y le ponemos la crema. Y con esto ya tendríamos nuestras bebidas. Y nos dice... ¡Ey! No puedes tener dos bebidas al mismo tiempo. ¿Cómo que no? Entonces... ¡Ey! ¿Qué pasó? Me quitaron mi bebida. ¿Por qué me quitaron mi bebida? ¡Oh! ¡Ay, no! No me siento muy bien. ¿Qué pasó? Pero yo estaba... Ay, chicos. Ay, chicos. Ya me está comenzando a afectar esto de la bebida. Me parece. No puedo prender la televisión. ¿Qué está pasando? Estoy sintiéndome rara. Vamos a abrir esta puerta. Acá hay un amigo también. ¿Qué es esta? ¡Ay! ¡Me morí! ¡No! Y así ganamos el emblema del incidente de Grimas, chicos. Miren. Ganamos el emblema. Y nos morimos, pues, obviamente, también con muchísima razón. Ahorabuena vamos a tratar de ir por aquí otra vez. ¿Qué más podemos hacer en este lugar? Nos dice que acá hay un vendedor de que... Ah, tenemos como que demás cosas. Pero yo no quiero eso. Yo solamente quiero probar la bebida de Grimas. Ya tenemos dos incidentes. No sé cuántos incidentes más podremos conseguir. Pero eso es lo que estoy tratando de buscar. Vean, ya hicimos la bebida. Ya no hay tampoco para hacer nada aquí. Ahora solamente nos toca si nos sentamos. No, también si nos sentamos, pues, no pasa absolutamente nada. Por aquí. A ver si cerramos la puerta. Vemos por este otro lado y nos sentamos en la computadora, chicos. Así tal vez pueda pasar algo. Aún no pasa nada aquí. Estoy tratando de buscar como que algo que pueda suceder. Pero no, chicos. A ver, vámonos hacia afuera. Vámonos hacia afuera. Que hacia afuera puede ser que sí pase algo. Porque no me está cediendo absolutamente nada. ¡Miren a ese amigo! ¡Pobrecito! Terminó así por haber probado la bebida de Grimas. ¿Cómo? ¿Por qué terminó así? Mírenlo. ¡Ay, qué lástima! ¡Miren! ¡Hay una novedad en el cielo! ¡Ah! ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. ¡Ah! ¡No! ¡Me atropelló de nuevo por ver la nube en el cielo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso no fue planeado para nada! ¡Había una nube en el cielo! ¡Había una nube en el cielo! ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que cayó acá? ¡Wow! Miren, por allá está una lluvia ácida. ¡Ay, no! ¡Miren la lluvia ácida! ¡Ay, la lluvia ácida hace que salgan flores! Y no sé qué más está pasando aquí. Ok, ok, ok. Calma. La lluvia pues sigue ahí encima de nosotros. Pero parece que ya paró. Y miren lo que sacó acá. ¡Son flores! ¡Ay, tenemos una flor! Chicos, tenemos una flor. Este... ¡Ay, no! Creo que no puedo agarrar más. Pero tenemos pues una flor con nosotros. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado muy divertido este juego. Un poquito raro por las cosas que pasan aquí. Miren, como resbalarnos con plátanos o bananas. Y también pues haber sido atropellados por los garros. Y prepararnos nuestra propia bebida de grimas. Si me hablan sobre recomendarlo, pues la verdad es que sí. Pero pues solamente para pasar un pequeño rato. Porque no hay muchas cosas que hacer, la verdad. Pero si gustan jugarlo, pues también pueden hacerlo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!